Bueno amigos, estamos en Juguetería Los Osos abriendo Funko Pop y hoy tenemos Coraline para todos ustedes, así que comenzamos. Y bueno amigos, ya llegó, ya está aquí, al fin llegó Coraline y la puerta secreta. Para todos ustedes aquí en Juguetería Los Osos era una línea que ya esperábamos con todas las ansias del mundo. Aquí tenemos las dos versiones de Coraline, pero la línea entera trae al maestro Popinski con sus ratones y a la otra madre. Esta versión con los botones y antes de que se vuelva araña, pero vamos a abrir estas dos versiones de Coraline. Tenemos aquí a la Coraline regular, por así decirlo, con su impermeable amarillo. ¡Guau! Tiene su prendedor de libélula, ¡qué bonita! Ok, detalles juego amigos. Los detalles Funko Pop, ustedes saben que a mí me enamoró por este tipo de detalles y trae las uñas pintadas de azul como en la película. Veamos sus botitas igual impermeables, sus botas para la lluvia, con los detallitos naranja y café. ¡Qué bonita es! Su... el gorrito del impermeable. Mi nena linda es, que consentidita está. Se come su... amén. ¿No como nada? No me acuerdo, pero bueno. La canción que le canta el papá cuando está encenando. ¡Qué linda! Y se ve que el cabello viene como en un... O sea, que hicieron como una escultura aparte, porque aquí está la división de la parte de enfrente del cabello y está la parte de atrás. ¡Guau! Las pequitas. ¡Qué hermosa es! De verdad está preciosa. Bueno, le gira la cabeza. Y vamos a ponerla de este lado. Y tenemos esta segunda versión, que es ya dentro del otro mundo, porque trae el suéter de estrellas y viene con el gato. Aquí no va a hablar. Esperemos. Estaría bueno que sí hablara, pero bueno. Entonces, tenemos... Ya salió solito el gato. ¡Ay, gato encerrado! Había gato encerrado. Y me encanta porque le respetan la textura que tiene incluso en la película. Como si le hubieran pasado un cepillo previo, no sé. Tiene una textura muy peculiar en la película y aquí se lo representan. De hecho, todos los escenarios dentro de esta película tienen esta textura extraña, que igual el pantalón de Coraline también lo tiene. Digo, a lo mejor eso uno pensaría, es que es por el material del pantalón que usaron. Es por la textura en general de la película. Vean, tiene aquí su suétercito de estrellas. Igual, las uñas pintadas que este tipo de detalles a mí me vuelven loca. Me fascinan. Y su prendedor de libelo, le igual acá arriba. Las botas azules con el taconcito. Vean, vamos a darle la vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Qué hermosa está! Y, pues, bueno, Juan, amigos, vamos a ponerla aquí con el gato. Con el gato que se vuelve su guía en esta travesía para escapar del otro mundo y sobre todo de la otra madre. Y, pues, bueno, Juan, amigos, estos ya los pueden encontrar aquí en Juguetería Los Osos, en el centro de la Ciudad de México, y buscar toda la línea. Esperemos llegue completa, pero estén pendientes. Así que yo les mando un beso. Esto fue Abriendo Funko Pop en Juguetería Los Osos. Yo soy Marisol, les mando un beso y hasta la próxima. Adiós.